Música Para cantarte vida el ensueño de mi mente Traigo a tus 30 años embriajado de pasión Para que sepas amada de lo que mi alma por ti siente Vengo aquí con este enfermo corazón Para cantarte vida el ensueño de mi mente Traigo aquí este cariño embriajado de pasión Para que sepas amada lo que mi alma por ti siente Vengo aquí con este enfermo corazón Música Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho Te darás que ya desecho con la final de vivir Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán Esta duda que me mata y arrebatan mi existir Esta duda que me mata y arrebatan mi existir Música Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho Te darás que ya desecho con la final de vivir Pero creo que tus nobles sentimientos quitarán Esta duda que me mata y arrebatan mi existir Esta duda que me mata y arrebatan mi existir Música 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 Música